a llovizna. Bueno, le comento algo, a unos días que comience la primavera, astronómicamente hablando, el 21 de marzo, podemos decirle ya que desde el primer día de marzo estamos oficialmente en la primavera a nivel meteorológico, son otros parámetros desde luego, pero bueno, con lo que tenemos en estos días, parece que la primavera se niegan a aparecer por completo. Las máximas este fin de semana apenas en los 11, en los 13, incluyendo el día de hoy, y luego vea, comenzará una tendencia que la temperatura suba, y luego camino el fin de semana, prepárese para un gran desplome en los valores del termómetro, estamos en marzo, muy variables las condiciones que siguen presentándose. En este momento el cielo nublado, aquí la vista hacia el poniente de la ciudad, tenemos 11 grados aquí en la loma larga, ha variado muy poco la temperatura, producto del cielo nublado, la neblina entre 10 y 13 grados, 97% la humedad, el viento del este a 16 kilómetros por hora, mucha precaución si tiene plan de salir esta noche, valores entre los 11 y los 13 en gran parte del estado, 9 grados en Anáhuac y otra vez en las montañas, en altitudes elevadas, arriba de la capa de nubosidad que domina en niveles bajos, valores más altos de temperatura, lo que veíamos en Galeana y en Doctor Arroyo. Aquí tenemos al sistema frontal número 39, extendiéndose justo sobre el noreste de México, podemos notar claramente la nubosidad baja dominando al este de la Sierra Madre Oriental, hacia el noroeste tenemos al frente frío número 40, estará generando actividad de lluvias en estados como Sonora y Chihuahua principalmente. Este frente se espera que mañana de a poco se torne cálido y se disipe, por lo que será historia muy pronto, pero el próximo jueves va a estar llegando a la región un intenso, y lo pongo con letras mayúsculas, intenso frente frío, la masa de aire ártico que lo impulsa desde Canadá, va a traer temperaturas muy próximas a 0 grados en gran parte del territorio de Nuevo León, claro, en zonas rurales hay potencial de heladas, puede estar lloviendo por ahí, en algunas partes hay que estar también pendientes del pronóstico en cuanto a la precipitación. Mañana disfrute al amanecer, todavía nublado variable, no se descarta llovizna, también eblina mínima en los 11 grados, no se va a mover la temperatura ya en las siguientes horas, mínimas de 10 a 13 grados en buena parte del estado, 9 grados en Sabinas Hidalgo, pero luego ya, ahora sí, ya lo prometido, se tornará de medio nublado a soleado, mucha gente se ha quejado de que no sale el sol, por más que se pronostica, máxima de 25 mañana martes en la tarde, y en Montemorelos y en Linares, vea, máximas de 27 y hasta 28, 27 también en Anáhuac y en Sabinas Hidalgo, 22 a 23 en Galeana y Doctora Arroyo, vea esto, vea esto nada más, 29 grados la máxima el miércoles, va a comenzar un descenso, una temperatura, estará soleado ese día en la tarde, ya en la noche va a caer a 11, el jueves será un día marcado por la lluvia y por el viento del norte, 9 grados en la madrugada, todo el jueves entre 5 y 4 grados y el viernes, la mínima solamente en los 2 grados sobre 0 en la ciudad, la máxima estará alcanzando los 11 y el cielo va a estar nublado variable, hay posibilidad de precipitación si la hay, principalmente en estado líquido, veremos cómo se pueden comportar las temperaturas, es aire frío que interactúa con humedad del Golfo del Pacífico, así que estará inestable al menos el jueves y todavía parte del viernes, esté pendiente, por ahora disfrute esta noche, mucha precaución, Juan Carlos Ligael tiene invitados en el estudio.